Muy buenas, bienvenidos a Mind the Gameplays, bienvenidos o no capítulo de Silent Hill 2, estamos aquí en los apartamentos y estamos un poco sin saber qué hacer, así que vamos a volver a empezar desde el principio, porque en algún sitio tiene que haber algo que no hemos visto, así de los sitios más clave. Me gustaría llegar al mundo oscuro en algún momento, mira esto no lo hemos visto, anda yo buscando un punto de guardado que el último día guardé de emulador y resulta que teníamos aquí, guardar el nuevo archivo, vamos a ir guardando el nuevo archivo por lo menos en cada vídeo, por si no se grabase bien algún vídeo pues tener desde donde tirar, vale. Pues esto hubiera sido más guay el último día grabar bien. Y eso estoy deseando que llegue la zona oscura, probablemente no porque siempre es más agobiante. Pero por enseñaros un poco lo que pasa en este canal cuando llegamos a la zona oscura. ¿Esto qué piso es? ¿Qué pone? 200, pues son americanos y empiezan en el 100, ¿no? ¿Dónde estaba la parte del reloj? Eso tenía como un puzzle que no hemos acabado de resolver. Era, eso venía aquí en el mapa, ¿dónde saco yo el mapa? El reloj es en el otro pasillo, en la 208. Vale. Pues vamos a comprobar ahí. Me saca un poco de quicio que la iluminación de la linterna se aconguró en una Play 2. Una Play 1 no lo llegaba a entender, pero no. ¿Qué ha sido eso? ¿Algún tipo de ruido al norte de aquí? Ah, pues espera que sí, que hay novedad por aquí. ¡Oh, oh! ¡Hostia, el Pyramid Head! ¡Hostia, qué primer encuentro, ¿no? Yo pensaba que te lo encontrabas en la famosa escena. Pero claro, ahora estoy al otro lado de una verja y no puede hacerme nada, pero ahí me lo he encontrado. Bueno, no sé ni cómo puedes mirar a los lados. Ahí no hace nada, vale. Y de verdad que yo quiero ir para allá. Pero me han dejado una llave tirada en el suelo. Uy, va, se ha quedado un poco pillado. ¿Este señor estaba aquí antes cuando yo he estado? Esta escena no la hemos visto, ¿no? O sea, lo acaba de... ¡Oh, Dios mío! ¿Quién podría verlo? Bueno, a ver si yo estaba leyendo cosas o no. ¡Ey, esta llave no estaba aquí! ¿De qué es la llave? No me he dado cuenta. No, ¿dónde tengo el inventario? 202. Vale, y te dice que lo ha cogido en la 208, para que te acuerdes. Pero yo aquí lo que quería mirar, aquí no. O ya se está el reloj. Yo aquí apuntado lo del reloj, será porque hay un reloj. Aquí está el reloj. ¿Y qué dice aquí? ¿Hay algo escrito? Ah, las cicatrices del pasado deben eliminar el clavo que detiene el tiempo. No porque empujar no sirve de nada. Ah, mira. Henry, Mildred y Scott. Henry está mirando para la derecha. Mildred así un poquito para arriba y Scott para la izquierda. Ahora me falta saber quién es cada uno para poner la hora, ¿no? ¿Y dónde había un escrito de algo sobre la hora del reloj? El libro antiguo. ¿No había algo en una mesa? ¿Una notita o algo? No era en la misma habitación, ¿no? En alguna habitación yo he visto algo sobre tal. Y me decía, alguien es el gordito, no sé qué, algo así. Ah, en esta nota puede ser. A ver. Vamos a ver. Tres agujas, vale. Una es gruesa, una es alta y otra es fina. De lento a rápido a la derecha se mueven, vale. Scott no se posa en el 3, sino que en el 15 atina. Scott no se posa en el 3, sino que en el 15 atina. Espero que esto esté bien traducido. De todas maneras, el número de combinaciones que podemos hacer con esto es bajito, ¿eh? Henry. Mindred, Scott. Scott no se apoya en el 3, sino que en el 15 atina. Vale. 15. O sea, que Scott es las horas. O sea, que son las 9 y pico. Y ya pueden ser, pues, las 9 y cuarto, o las 9 y 5, 9 y 10, seguro que sea Mildred. Dependiendo de si Henry es los segundos o Mildred. Porque si Scott se apoya en el 15, no en el 3, sino en el 15, eso no tiene ningún sentido para las otras agujas. Para los segundos y las... Aquí seguirá este señor, ¿no? ¿Se ha ido? Casi que prefiero saber que está ahí, que no, ahora que ya no sé dónde está. Me lo puedo encontrar por cualquier pasillo, ¿no? La primera escena que le vemos bien es la escena, ¿no? 202. Vale, hay que abrir esto. A ver qué nos encontramos aquí dentro. Vale. Y mariposas, como en el... Parece que el cerrojo se ha... Está sonando. De otras maneras, a ver. A ver. Se viene susto. No, es como lo del gato, ¿no? No se me debería haber bajado esto. Creo que por la altura de la cámara va a estar mejor. La llave del reloj. Vale, ahora puedo abrir el reloj. Esta podría ser perfectamente la habitación de Alesa. Pero, ¿qué está sonando? Aulas. ¿Qué tienen? Verjas. Eso era un tónico, ¿no? No me des sustos, por favor. Vale, podemos ir a la 208 ahora a ver si resolvemos lo del reloj. Tenemos la llave y creo que tengo dos posibles horas o tres. Si no son las 9 y 5, son las 9 y 10 y si no las 9 y cuarto. Ese yo no lo he matado. Ya sabéis esa norma de que todo lo que tú no mates, le puede levantar. No puedo tocar las agujas del reloj así. Pero... ¿Pero por qué en la habitación me usas la llave sola y aquí me obligas a usarla yo? Vale. Vale. Espera, no, no. Vuelve, vuelve. Atrás, que talgo menos. 9 y 5, 9 y 10 o 9 y cuarto. Que que sea. Vamos a empezar por aquí. No. Bueno, a lo mejor los segundos los tengo que mover también, ¿no? Ojo. Aquí suena, ¿eh? Vale, vamos a dejarlo ahí. ¿Y ahora ya se te puede empujar? Así. Vale. Pues venga, vamos hacia el loco, di que sí. Es que no es súper random. De toda la ciudad te encuentras estos edificios y te pones aquí dentro a remover cosas para intentar llegar al lago donde estaba tu señora. Pero así como sin mucha super random, ¿sabes? Vale. Claro, yo ahora estoy en la... No, ese botón no es. Yo ahora estoy en la habitación de al lado ya, ¿no? Sí. Estoy en la 209 y tengo aquí una habitación y sobre todo ese trozo de pasillo que la niña había tirado ahí una llave, que no sabemos para qué es la llave, pero bueno. Bueno, pues una llave que no tengo, pues la querré. Vale. Ojo, punto de guardado, ¿no? O sea, cosas rojas es punto de guardado, yo creo. Le vamos a poner nuevo. Porque digamos que tenemos el de primer capítulo, el de segundo y este sería del tercero. Qué miedo. Abrir aquí ahora que hemos visto que estaba el señor este. Y ni siquiera sé para qué lado tengo que andar. La verja debería estar por este lado, ¿no? No. Es que lo de la niña no es ir aquí, ha sido en la planta de arriba, claro. No es aquí. Puedo bajar, además de subir. O sea, me interesa subir. Pero claro, ¿a dónde me lleva esto? Me puedo... A ver, ¿cómo se maneja esto? Tumen algún botón, por favor. Me sale. Vale. Y... Sí, me deja. Ah, es que en la planta de abajo no está ninguna, claro. Eso es nuevo. Pero me interesa. ¿Está la de arriba abierta por este lado? O sea, si yo vengo aquí... Podría llegar hasta allí, que es la verja de la niña. Y hay un montón de habitaciones. Pues no sé si empezar por abajo o por arriba. Venga, vamos por abajo primero. Imaginaos, porque creo que yo debería ir para arriba primero y prefiero investigar qué hay antes de... Ah, pues nada. Me voy a peligrar el juego. Estaba mirando si se me llega a ver algo, solo con la iluminación de la pantalla. Yo creo que yo aquí ponía esto un pelín más así como un modo. Y me da un pelín más de luz, según la luz que hay aquí, claro. En el juego, porque es el juego repetido ahí. Vale. Esa está cerrada. Oye, ¿me podrías cambiar para adelante? Me siento un pelín más seguro saliendo para donde mí. Esta tampoco se puede abrir. Esta sí. Pero cuando salgamos, habrá bichos. Pero lo mismo dentro también. ¡Hostia! ¡Viene la escena! Vale, vale. Juraría que esto es parte de la intro de Mind the Game. Juraría desde principios tiempos. Me apaga la linterna, tío. Han resuelto que tenga un cargador de balas en el propio armario para no tocarte el inventario. Que tenga sentido, aunque tú hayas desgastado todas tus balas. Pero no es grande. Pero no es que lo hayas desgastado. Pero no hay nada. No hay nada. No hay nada. aquí ha dejado este cadáver de estos bichos y este otro pero claro, si está quitando los bichos se está peleando con otros bichos que tiene que bien bueno, tengo una llave más aquí sonaba enemigo quiero seguir para acá para que lado no, no, no déjame mirar a ver mata que quiero hacer a la derecha corriendo intentamos pillar la llave llave escalera de emergencia llave escalera de emergencia ¿porque ha dejado de sonar? ven enemigo, luego habrá habitaciones vale, sona esto vale, sona esto me lo he comp... ¿cuánto intenta salvar? ¿cuánto intenta salvar? ¿cuánto intenta salvar? ¿cuánto intenta salvar? viene otro no comamos de vida no voy a darlo bien nunca no, no voy a darlo bien nunca mala pinta usa uso pistola ya no, con 10 balas no sé tengo para dar un saltito para atrás vería que tenía eso en el primero no sé si te paga atrás así no, no, no no, no no, no se le pongo justo a tiempo mira, que te dejo el calabrio al lado del otro para que no te sientas solo si no te gustaba, colócate en mano a ver si esta vez te va a gustar más me gusta mucho como hace el blending de la textura en el pecho es completamente irreal pero es que le queda muy bien hay cosas que en otros juegos criticaría pero en este juego le queda bien oye vale, vamos a ver en qué orden vamos a investigar esto esta ya me estás diciendo que está cerrada sin haberla tocado allí hay un acceso a una escalera y tengo la 3 y la 4 y todo lo demás ya está admira y bueno, hay una puertecita al lado de la 3 también venga, pues vamos a ir del final al principio esto se puede abrir se puede abrir pero no sé si quiero usarlo todavía vale ¿por qué? ¿por qué vuelve a haber enemigos? ha revivido uno no he matado bien a uno esta no bueno, lo pillo por la espalda le sale propina por si acaso a ver si no te vuelves a revivir mira, esta sí se puede abrir ojo ¿quién anda ahí? pero es el que entras en mi habitación a pegarme que todavía te atreves a preguntar para esta echa para atrás, echa para atrás a tirarme las balas corre vamos a comprobar salud vamos a comprobar salud ¿eso qué es? no entiendo el estado de salud de este juego de verdad muy bien tirada esa puerta no veo que pone ahí travis travis painting service fireguard board mira un botiquín eso es un cartucho son cartuchos son cartuchos no dejan pasar más para allá yo quería mirar la bañera bueno, pues nada culpe usted esto lo puedo leer no hay nada interesante ni en el periódico ni en la revista es la revista times no sé quién estará imitando y no parece hokusai pero vamos, algo parecido ah no, es un monte con niebla veía una ola al principio aquí hemos estado en este armario esta puerta está oye, los teléfonos estos se pueden usar no funciona le doy un poco al botón y se me pasan solo otra vez mira, paso de tu culo no, no paso de tu culo espera me falta la habitación esa pequeña pero sí que puedo pasar pero esto se mueve muy lento esta habitación ¿por qué estás mirando tanto el suelo? vale y alguien se ha vuelto loco aquí y se ha puesto a apuntar cosas en la pared no, pero me gustaría verlo mejor no veo que pone Steelwell no sé quién Visil Visif Steelwell vale pues ahora tengo la llave del patio con eso a lo mejor puedo salir por la primera planta había por aquí un punto de guardia me los marca, ¿no? no, era abajo en la 209 ahí no, he bajado por la otra escalera a ver qué podía déjame ver el mapa vamos a ver quita zoom no, eso es para cambiar el mapa de toda la ciudad no, lo que quiero es vale, estoy en la 1 vale, punto de guardia me los marca en rojo esa escalera de arriba me llevaría a los pisos 4, 3, 2 y 1 y la llave del patio porque no sé si es la misma y por esa otra escalera si me dejase bajar podría bajar a la 105 106 y 107 pero en la 2 no me adelanta nada bajar por esa de abajo además está cerrada en la 2 no sé si de estrellada la podré abrir no sé por qué está un circulito ahí donde de la 203 ahí tengo punto de guardar la 209 ahora y donde estoy ya no hay más porque están las cerraduras chungas chungas no hay no es de puerta cerrada así que yo creo que el tercer piso yo creo que lo hemos acabado ay, lo malo de estar así es que no veo el tiempo tengo que mirarlo yo activamente me gusta vale vamos a parar un segundito en la 209 a grabar son cuatro pantallas de carga pero bueno si sobreescribe creo que podré tener un montón de guardados una sola tarjeta el juego no debe necesitar muchos daños y ahora vamos a probar a ver si con la nueva llave podemos abrir la puerta de abajo ya está cerrado pero vale está cerrado no está el ese y si tengo una llave más al vestibulo por la escalera de emergencia no funciona aquí y la del patio tampoco pues por aquí no es vale tenemos que ir a la otra escalera por lo cual tengo que pasar por donde hay bichos bueno ojo no suena no mira para adelante suena en oso ahora empieza a solar voy a pasar aquí no dan puntos de experiencia por matar bichos ah no está está clavada y bien clavada yo tengo un madero para hacer palanca bueno eso está abierto pero aún así esto es otro vestibulo distinto o sea había otra puerta para entrar en este edificio lo vamos a investigar un poco este palo aquí lo puedo cambiar por el que tengo vale esto es un pasillo recto esto es un pasillo solo me tengo que preocupar de entrar en habitaciones como esta así me la pasa el cambio de cama tampoco zumo en lata zumo en lata no ya me metí al mapa para qué sirve el zumo en lata 6 latas de zumo tiene un usar vale recuperar a vida espera esto no puede ser esto no posible es si estas tres están cerradas baja aquí para nada para el zumo necesito puertas cerradas pero esa es una pero entonces me ha engañado o esa de ahí ahora la puedo abrir entrando por abajo por vale hostia ahora dar toda la vuelta a todo el edificio no sé fíjate que parece que no queda mucho edificio ya la mayoría de habitaciones y de todo está investigado pero con esta vuelta de hora no se me dará tiempo a acabar el edificio en el vídeo de hoy a ver espero que ese ruido lo haya hecho el de detrás porque más una un poco voy a volver a probar porque eso me pilla muy cerca y las dos ya ven está cerrado estoy justo delante había una salida de emergencia había una salida de emergencia en el extremo oeste del vestíbulo del segundo piso espérate oeste segundo piso oeste 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 eso de ahí hostia vale 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 pues tengo dos cosas que probar pero para esas dos cosas tengo que llegar por el segundo piso volver a hacer lo de la habitación 200 meterme por el ascensor para volver y tal ahora mismo no caigo otra manera de hacerlo toda esta parte de ahora casi no tiene ni sonido ambiente de las habitaciones está todo muy tranquilo para que deje de estarlo pero no tiene ni una musiquilla ni un chirri por qué mira que lo estaba diciendo esto no será ya el mundo oscuro a ver el pasillo como no sigue siendo el mundo normal es aquí sí creo que sí me están diciendo úsalo ahí en el pasillo y yo espérate que voy a bajar voy a saber vale esta se usa sola es la llave del patio y estoy en un patio pero me falta usar la llave de arriba que seguramente me lleve a algunas habitaciones más o a algún lado no sé creo que lo que vamos a hacer como aquí dentro hay un punto de guardado es hay uno aquí ¿verdad? sí vale este es el del tercer capítulo dejarlo aquí ya se nos ha hecho la media hora llevamos tres capítulos para no salir del primer escenario pero bueno yo creo que lo tenemos cerca porque ya tenemos esta llave tenemos la ya tenemos abierta esta puerta para salir al patio y tenemos abierta la otra yo no creo que quede mucho voy a mirar lo que hay arriba el próximo día y si no ya seguimos por el patio a ver a dónde nos lleva así que nada ya lo siento ya vendrán cosas más oscuras ya bastante hemos tenido hoy con la presentación de piramide así que nada nos vemos en el próximo vídeo de Silent Hill 2 nos vemos en Minecraft hasta pronto vale bonito susto ah linterna hostia tengo que entrar aquí para ver lo que tal estamos y curarnos y elegir cosas me voy a ir equipando incluso a lo mejor recargarse así así